Tú no me llores, solo yo sabes que te necesito El tiempo pasa pero no te olvido Enciertas por mí la siguiente frase Los dos con el mismo destino Yo no te niego, también he llorado Tomando trajo, moviendo el pasado Un hilo con mi cuarto, uniendo los trozos de fotos Donde solo está Tú, yo, tú, yo, tú, yo No me importa nadie más Tú, yo, tú, yo, tú, yo El mundo se fue a acabar El tiempo contigo pasa demasiado rápido Amo pa' la cama y ayemo' pa' el espacio Olvida el pasado, es el pasado, a ti te castigo Agarra esta puerta que quitó el automático Puede que mañana por algo no pueda verte Sabe que no hay nada en la vida, que sea paciente No lo olvide, yo soy diferente Vivo mi vida, no la de la gente Tú eres mía, diga lo que diga Tú eres mía, mía, mía Da igual quien te bese Si tú no lo sientes, es culpa mía, mía, mía Tú eres mía, desde que nos vimos ese día Tú eres mía dentro de mi mente Parece como una fantasía Donde solo estamos Tú, yo, tú, yo, tú, yo No me importa nadie más Tú, yo, tú, yo, tú, yo El mundo se puede acabar La noche tú serás mi cena, niña Quiero que la hagamos en la arena fina No me importa que nadie nos vea y grabe Que lo suba red y que lo nuestro estalle Porque yo sé lo que quiero yo Sé lo que quieres tú Que le dudan a la multitud Yo no tengo que pedir perdón Y menos pedirlo tú Cuando haces caso a tu corazón Yo soy tuyo Digan lo que digan Yo soy tuyo Tú, yo, tú, yo Da igual quien me bese Si yo no lo siento, es culpa tuya Tú, yo, tú, yo Yo soy tuyo Desde que nos vimos ese día Yo soy tuyo Dentro de tu mente Manezco como una fantasía Donde solo estamos Tú, yo, tú, yo, tú, yo No importa a nadie más Tú, yo, tú, yo, tú, yo El mundo se puede acabar Ah, 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 ah Gracias.